Hoy tendremos un vuelo amistoso entre estos microcontroladores y tarjetas de desarrollo y veremos quien es quien mandando el hola mundo de los microcontroladores Arduino Nano, BluePill ESP32, NodeMCU con su ESP8266 y un PICD6F1938 ¿Quién podrá mandar pulsos a mayor frecuencia? A continuación lo averiguaremos Pues vamos con nuestro primer participante que va a ser el Arduino Nano con un acelerador de 16 MHz vamos a probar a ver que frecuencia de pulsos nos saca obviamente sabemos que es el más lento de todos con su acelerador de 16 MHz y notemos que me da un pulso de 148.3 KHz el programa es súper sencillo simplemente es el de Blink que viene como ejemplo y le quitamos los retardos eso es todo lo que hicimos pues 148 de 16 MHz pues parecería lento pero pues tenemos que comparar con los demás microcontroladores a ver que otros datos nos dan nuestro siguiente participante pues es el BluePill con un ARM de más de 72 MHz vemos que el pulso que nos manda es de 729.9 KHz noten que hay una diferencia abismal desde los 140 y tantos a 728 pues es muchísima la velocidad pero bueno también el oscilador es muchísimo mayor entonces vamos a probar con los siguientes nuestro siguiente participante va a ser el NodeMCU vamos a ver que frecuencia nos manda vamos a ver que el oscilo nos mide la frecuencia de manera automática y aquí me dice 97 KHz que es muy lento muy lento inclusive más que el Arduino Nano pero pues así es esto está programado en lenguaje Arduino también no debería haber tanta diferencia pero la hay el siguiente en la contienda pues es nuestro microcontrolador bueno el ESP32 y noten esto esta es una velocidad que bueno no habíamos visto en los otros microcontroladores claro este trae un oscilador interno de 240 MHz y vemos que la velocidad de pulso que logra es de 291 MHz entonces está muy arriba del Arduino Nano muy arriba del BluePill muy arriba del NodeMCU entonces aquí como que se va perfilando un ganador bastante claro porque esta velocidad pues no creo que la logre el microcontrolador PIC aún estando programado en lenguaje ensamblador entonces pues veamos como le va y pues tenemos aquí nuestro microcontrolador PIC16F1938 con una vara muy alta vamos a ver la velocidad del pulso que nos puede sacar que es de 2 MHz aún programado en lenguaje ensamblador no puede con la velocidad del oscilador que tiene el ESP32 y se queda muy cortito de 2 que tiene el PIC a 3 casi que tiene el ESP32 entonces pues quien gana aquí es el ESP32 por si tienen dudas pues este son mis códigos este es el que ocupe para el ESP8266 noten que pues son los códigos de ejemplo desde el Arduino IDE este es el que ocupe para el Arduino como tal este es el que ocupe para el BluePill y este es el que ocupe para el ESP32 o sea son los códigos de Blink casi casi que vienen por default no les moví más que la parte de quitarle los retardos y pues ya y aquí pues si lo preguntan este es el código del BigDiesel CF1938 obviamente este ensamblador si necesita más configuraciones configuro la osciladora a 32 MHz deshabilito los comentarios analógicos digital configuro el bit 0 del puerto B como salida y enciendo el PIN apago el PIN y hago que se regrese sobre este mismo código y termino el programa esto es básicamente todo lo que tiene programado el microcontrolador solamente que pues esto aquí si hay que hacerlo a mano mi conclusión amigos pues es que programen en lo que les pegue la gana obviamente mientras más velocidad necesiten más MHz debe tener tu microcontrolador ¿sale? esa es mi recomendación más velocidad más MHz punto saludos no se ustedes pero yo me quedé con la duda de que pasaría si programo el ESP32 en phyton y hago la misma prueba digo eso es como que me quedé así con con la duda de que pasaría entonces pues ya hice el código que bueno que te quedaste a a ver este este plus vamos a descargarlo en el ESP y vamos a verlo en el osciloscopio amigos aquí perdón por la cámara borracha pero ya había quitado el tripié este aquí voy a probar en el PIN del LED porque ese fue el que programé en la versión del Arduino lo había programado en el 23 pero aquí lo dejé en el LED y ya no quiero moverlo ya así se va a quedar entonces vamos a ponerlo aquí vamos a ver en el osciloscopio y nos sale unos 16 kilohertz muy lejos de los casi 3 megahertz que me da con Arduino 16 kilohertz en phyton vamos a pensarlo y llevarlo consultarlo con el moda a ver que que podríamos pensar de este dato es así y y y y y Gracias por ver el video